David Deseo, Quique Rodríguez Para toda la discoteca de España Desde Andalucía Sesión by Alex Wall Ella me enloquece, e, 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 e Fanta cortita, chica bonita, de cielo, un ángeles No tienen miedo, ella va sin freno, la quieren con placer Pero ella está conmigo, ¿qué se le va a hacer? Ella, ella, ella es la niña más hermosa La que mira su cuerpo bajándose lento y acaba el toro con el viento Ella, ella es lo que para mí una diosa Por ella me pierdo besando su boca, moviendo su cuello Y ahora estamos tú y yo solos, en la cama descontrolo Yo, pirata y tu tesoro, acércate mamita que no como Oh, 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 oh Acércate mamita que no como Ella dice que me quiere cuando estamos a solas Cuando la luna se esconde y se detiene en las horas Solo pégate, que te quiero ver Solo pégate, una y otra vez, ¿por qué? Ella, ella, ella es la niña más hermosa La que mira su cuerpo bajándose lento y acabo el toro con el viento Ella, ella es lo que paga de una cosa Ella me pierdo visando su boca, poniendo su puente Ella, ella, ella es la niña más hermosa La que mira su cuerpo bajándose lento y acabo el toro con el viento Ella, ella es lo que paga de una cosa Oh, 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 oh Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh La في 1000 Oh-oh-oh-oh, Ikei, my party Oh-oh-oh-oh